Yeah, shit Oh, man Estón bien, bien, bravo Sabes qué sé Rompo, bravo, cabrillo Me dice ¡Pero de puta! No porque existan en estilo Me dice así, con tu mentalidad Pero yo te voy a mostrar que esto es así Tus anillos muestran que quedaste quillo Hola, Conne Me dice ¿Tenés un cigarrillo? ¿O de eso es cigarrillo? ¡Pero de puta! ¡Pero de puta! ¡Dejate mendigar! ¡Solamente tenés para dar! ¿Por qué? Para comprarte gafas sí tenés, man Pero solamente te voy a mostrar que es tu rap Es una máscara Tu rap se cree porque el bass Pero de él solo sos El disfraz Si te retene como estás Pero te vas a pasar Para nadie en ambos clases yo tengo el rap Y te vas jugando 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 Y ya pasaron años y diciendo el mismo Dicen fíjera y así suena mi ringtone Me parece que no sabes que esto no es mentalidad Se habilita cuando empieza a sonar un ritmo Así con este es más de lo que debes pensar Solamente sé que con este vas para atrás ya Está cansado en las agallas Quédate a quichar Come la verga Sales muy tranquilo Yo te rompo la raya Igualmente sé que mato Rosalino cual canalla Este puto me parece que le falla Le falla La nariz en el olfato Porque solo huele el polvo blanco Es novato cuando se va Cuando se va Tiempo Esta es esta conexión Con todo muro No termina ni una oración ¿Qué le vamos a hacer? Si yo soy su perdición Entro en el beat pa' que enciendan este sonido Que sale todo poseído Somos como 40 No voy con eso porque no revienta Solamente que siempre sigo el sonido No estoy obstruido de acá Siempre estoy persiguiendote a vos Para que entiendas como voy acá Brother Se me está cortando la voz Tosto Voy por la vida Saltando, inspirando, vibrando las vibras Porque es lo que mejor me sale Y discúlpame si tu flow a eso no lo equivale Salen muchas cosas por mi mente Van conectándose de maneras muy diferentes Y aunque vos no lo quieras entender Sé que hoy vas a trámite En esto vos sos un entrometido Dice que es poseído Nah, vos solo sos un poseído herido Entonces así es como yo lo hago, papá Y la verdad que ustedes yo lo mato por bocón Es verdad, bros, él lo recuadró Este no la encuadró De camuflado, pero el verdadero escuadrón Lo tengo yo, papá Entonces entendés que vos no podés controlar esta rima La verdad que ustedes son tres cortes Este solito lo mato con el mínimo golpe Así es como esto sale Y la verdad que Tu rap hasta nunca equivale Es más, ninguno puede llegar a esto Porque están a mucha altura Pero los bajos con solo esto Que yo protesto cada vez que vimos Es verdad, a ustedes no lo subentimos Solo dejo que prueben la tercera Que es la vencida Por eso hay un golpe de los femininos Yo, yo, hey ¿Qué le vamos a hacer, hermano? Yo, yo, yo ¿Qué le vamos a hacer, mi hermano? Acá puedo arrimarla Hey, pueden salir de acá para agotarla Hey, bueno, vos sabés que al toque nos vacuno Estos gorritos, hey, salieron dos por uno Hey, bueno, le falta la remera Hey, no sabés que no dejo en espera Quieras o no, los mando igual Los pardo al medio ¿Qué va a pasar? Hey, bueno, tienes que comer Porque no, si no, mi hermano va fácil Para no ser, entender Que puedo rapearla Hey, ni en pedo van a poder agotarla Hey, entiendan que puedo improvisar Con el gorrito y el auricular Que no lo tenés Pero tenés una porquería ¡Quieres, go! ¡Oh! Hey Me falta él No manda nada a tu figura No manda más que lo mande la cultura Es el Richard con su tamaño Pero le hace daño a su talento miniatura Escucha como suena en la rima Siempre condeno No me importa Me parece que no tiene talento Porque yo tengo una izquierda mental Que pueden dejar No cago a tu pensamiento Tan lento No pueden fluir Como lo fluyo Y destruyo En la cultura siempre contribuyo Póngame un problema enfrente Que mi mente es inteligente Y se lo ponen enfrente Y lo despecho Voy contribuyendo Van huyendo Así nomás Te tiro que yo volviendo Vos no entiendes nada de esto Así nomás te tiro Vos te vas para el sexto Porque no sé Que la mierda se rimaba La encajaba Así de vuelta Te traje a barrar ¡Claro, macho! 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 ¡Joder, macho! ¡Una madre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Dice! ¡Dice! ¡Ey! Me parece que entro siempre Te copo Sigue jodiendo Con eso de el toc toc porque dice que siempre me persigue corriendo y gritando con él quiero una foto toma más de mi verga si querés igualmente sé que entro igual si no permaneces pero entende es que lo mío esta raza no era dos por uno era tres por uno el mío quedó en mi casa se fue así cuando rima de láximo solamente sé que lo mío subestimo tu nivel que pensó que era más alto pero resalto su fluido el próximo se me fue de este tema tengo los anteojos del palapé mi verga es para tus piernas que se va solamente sé que éste está mal parado con sus de un nivel tan cuadrado estoy drogado que se yo solamente sé que lo tuyo es lo que llamuya cuando la grulla enseñó puede ser que te va te lo diseñó un tiempo un tiempo un tiempo un tiempo que no me importa si yo te sigo porque la verdad que mi amigo usa los químicos solamente para tener un buen nivel pero no mal bros y por solamente seguir empalhando por los físicos que más te haces ahí en vivo lo sigo porque la verdad que esto depende a nuestros desimprovisados a veces que te mando el chilo para nosotros lo sigo rumando lo sigo desimprovisando llegando está armando la rima que se imagina y a mi también manera de entirarte flow el titan vino acá a tirar el underground que vienen para joderme un rally tan para atrás en el compás el de 3x1 no lo podes si ves que uno de los dos representa pero vos solamente seguindo el boli shopping ves que ¡tiempo! 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 y aquí Renato todos somos amigos ¡ey! vamos a todos como amigos podemos tirar una rima buena ¡eh! acá mi rima se envenena te corta el pistero ¡eh! me encanta chuparme un rato voy a tocarzalaquena ¡ey! se cierra todo ¡eh! vos sabés que improviso y me salen por los cagos ¡tiempo! ¡plausos! ¡trep! 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 ¡andita! hasta nos jurao